Y ante los operativos de cierre que realiza la CBC Ambiental, la administración distrital ha manifestado que apoya este proceso, pues los dueños de las carboneras no pueden andar como rueda suelta en la ciudad. El director técnico ambiental John Montaño indicó que la administración apoyará a la CBC Ambiental, ya que es un problema que afecta a toda una comunidad, pues a diario crecen las bodegas de almacenamiento de carbón sin que nadie expida el permiso de uso de suelo. Esto es una problemática que toca al ente territorial, el cual debe hacer las investigaciones necesarias, explicó el funcionario. La dirección técnico ambiental ha tomado las riendas con la CBC, apoyándose pues con el ingeniero Henry y con el ingeniero Niño, para que tengamos las diferentes reuniones y podamos conversar con las personas que se han encargado de la contratación, tanto del carbón aquí como las personas que también arriendan las bodegas. Hemos tenido reiteradas reuniones en la Fundación Sociedad Portuaria, donde se les ha explicado a ellos, se les ha dado un manual prácticamente para que puedan ellos, basado al plan de manejo que se les ha entregado, ellos puedan actuar. A través de esta iniciativa, lo que se pretende es dar respuesta a la comunidad, pues los dueños de los depósitos de carbón no deben funcionar como ruedas sueltas contaminando la ciudad.